¿Qué onda, amigüas? Y bienvenidos a un episodio más de... El No Show de Huerta Amigüas, ¿se acuerdan que la semana pasada les platiqué sobre el espionaje que supuestamente, te aseguro, hace el gobierno de México sobre sus ciudadanos? Y del cual nos enteramos gracias a una primera plana desde el New York Times Bueno, pues su presidente Peña Náez ya se pronunció al respecto Dos veces en tres días Con cuatro par de huevos Que son como ocho huevos en total O sea, son un chingo de huevos No mames, ya no voy a poder decir ver... Ya no voy a poder decir ver... Ok, ya no voy a poder decir ver... Y para que entiendan lo que pasó, aquí está una parte de su primera declaración Nadie puede señalar o advertir Que ese gobierno no haya tolerado Haya sido condescendiente, haya aceptado y haya reconocido que la crítica enriquece el actuar del gobierno Nadie puede decir que el gobierno no es tolerante Nadie, hijo de su puta madre Espero que la Procuraduría General de la República Con celeridad pueda deslindar responsabilidades Y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno Y evidentemente no fuimos los únicos que nos dimos cuenta de la incongruencia de sus declaraciones y sus amenazas Y por eso recibió un chingo de críticas por culito y amenazador Y luego salió a decir esto Señora, también y quizá no fue suficientemente O creo que no lo expliqué suficientemente Que de esas, pero que de esas investigaciones Quede también, o derive también El de advertir Si hay quienes Fuera de alguna entidad pública Y de manera ilegal Están teniendo Intervenciones Sobre la vida privada de alguna persona Si hay alguien dentro del gobierno Que eventualmente hubiese tenido Realizado alguna actividad Ilegal Y al margen de la ley Pues que sea la Procuraduría quien lo investigue Pero lo que sí les puedo señalar No somos un gobierno que espía Su presidente Peña Náez Se ofende Se ofusca Se indigna Ante las acusaciones falaces De encabezar un gobierno Que espía a sus ciudadanos Y pues obviamente No muchos le creen Y pues siendo bien honestos Y buscando en el fondo de nuestros corazones ¿Quién chingada madre podría creerles? Y después de toda la innegable represión Y asesinatos Que han sufrido activistas Y periodistas en nuestro país O sea Espiar sería como que lo de menos ya, ¿no? Y pues como en presidencia Ya se dieron cuenta De que ya nadie les cree Y tienen que recurrir A otros métodos de persuasión Se dieron a la tarea De escribir una canción Para explicar su punto de vista Si mañana te espiarán Con un link en Whatsapp Y no supieras quién Se masturbó con tus nips ¿A dónde acudirías Contra la acusación? El gobierno es tu amigo Incapaz de tal traición No te espie a ti No te espie a ti El gobierno no te espie a ti No supimos ver tus perdejos mails No pudimos hackear tu red No te espie a ti No te espie a ti El gobierno no te espie así No pudiste ver A quién se espie A quién vulneramos en la red No te espie a ti No te espie a ti No te espie a ti Te espie a entrar a la PPP Vas a inhalar agua minera Y si el gobierno no me espía Después de ese videoclip Seguramente es porque Nadie me conoce Y realmente nos interesaría saber Qué va a hacer el gobierno mexicano Con tantos huevitos de espía Y con tan poquito apoyo De quienes fueran sus mentores en espionaje Acá El gobierno de Estados Unidos Acá El FBI Y es que ahora el presiviejo Orange Trump Aseguró Que México ya es el segundo país Más violento del mundo O verga Ah, sí puedo decir verga ¿No? Bueno, pues a la verga Y el muro se va a construir Pero como él también tiene un corazoncito Sugirió que le van a poner paneles solares Para que no le salga tan caro a México Este güey de verdad Está muy pendejo Y sospecho que el pendejo de Trumponio Ya está reaccionando a la enorme desaprobación Que está sufriendo en estos momentos Porque no solo lo odiamos nosotros Y de nuevo está recurriendo A uno de los más polémicos Por no decir culeros Temas de su discurso Que como muchísimos gringos son unos culeros Le generó un chingo de apoyo Obviamente les estamos hablando Del pendejo muro Pendejo como Trump Y sus pendejos votantes Pendejo Y según Trumpito Todo el desmadre es culpa nuestra Y del narcotráfico en nuestra casa Obvio pendejo Trump Porque todos saben que a los mexicanos Nos encanta llevar toneladas de cocaína A la frontera Tan solo para aventarla al río bravo Es bien pinche drogadicto El puto río bravo Ya no sabemos que hacer con él Y con tanta mamada Que se mete el cabrón Y exige más Y la gente le da Y él les paga Con chingo de dólares Que no sabemos por qué tiene dólares el río Y también les da armas Y no sé que tanta mamada más Puto río bravo Y después del pendejo tuit de Trumpito Pues la cancillería mexicana Salió con una respuesta A la que yo llamaría Pues como que Bastante light Una respuesta Que bien podríamos sustituir por un El mexicano se mete el país Cuando lo que yo hubiera esperado Es que con los mismos huevotes azules Con los que Peña Anai se espía a la raza Hubiera mandado al aprendiz de canciller A Luis Videgarrey A contestar algo más como que así Y por Twitter Estimado cara de culo Les repito que no pagaremos Por la remodelación de su puta frontera O sea No seas mamón Tal vez tu población de drogadictos Gatos You Quieran copiar En lugar de comprar tantas drogas O sea Lo dudo Con amor Mi Degarrey Paps Hashtag Calle mi rey Hashtag Send nudes Hashtag Voten por mi Dentro de un año Ya me pasé de los 140 caracteres Pero soy Jaime Rey ¿Sabes? Si le diéramos ese tipo de respuestas a Trump Tal vez se lo pensaría dos veces antes de empezar a tuitear pendejadas Mientras se está cagando y se siente solo O podríamos empezar una guerra No lo sé Alguna de esas dos tendrían que pasar Pero mientras yo no sea presidente Y por ahora Les vamos a tener que responder en chinga Una gran noticia mi guas Por fin han marihuanizado la leguicina medihuanal Si Si Eso dije Puedo decir cualquier pendejada cuando estoy hablando de drogas Bajándonos del tren del mame La semana pasada entraron en vigor las últimas reformas legales necesarias Para que se puedan empezar a constituir ya Empresas farmacéuticas donde van a poder producir leguicina con fines marihuanales Y pues en el not show todos enarbolamos la bandera del dolor de espalda La artritis Y la pinche migraña crónica que me vengo cargando Desde hace unos meses calva Dame la medicina Esos brownies se veían buenísimos Y ya que andamos en el canal de que todos somos brothers y vamos a rolar el porro Alejandra Barrales, la líder nacional del PRD Anunció que van a impulsar un frente democrático rumbo al 2018 E invitaron a participar a todos los partidos Menos al PRI, obvio, porque pues Guacalita, ¿no? De eso se trata el frente Cosa que a mí en lo personal se me hace una reverenda mamada Y por muchos motivos El motivo principal es que ya habían anunciado su frente amplio de la mano del PAN Literalmente Entonces igual y toda esta paramaya es tan solo un intento por encubrir la alianza que ya habían hecho Y que fue muy criticada Por mí Es eso, o tal vez Alejandra Barrales quiere empezar a fumar mota Con todos los demás candidatos de todos los demás partidos Tal vez Desde que Juan Cepeda le enseñó a hacer cuernitos La señora anda desatada Y eso es todo por esta ocasión, amigas Les mandamos millones de besos aves en la boca Esperemos que le den like Compartir Que se lo enseñen a sus amigos Y enemigos Consíganse un nemesis A todos nos hace falta alguien que nos haga crecer Si quieren enterarse de todo lo que está pasando en el mundo Pueden seguir al insurgente Y estar al pinche pedo Como yo Y nos vemos en el próximo episodio de El no show de Los quiero, tontiquas Les mandamos los besos en la hostia Y pues Este noticiero fue traído a ustedes gracias a La Cubirris de Calva A las Once y media Ni siquiera es mediodía Ni siquiera es mediodía